Grecia es un país visitado por millones de turistas cada año, ofreciendo una gran variedad de lugares para conocer, como también una cultura e historia muy particular. Es por eso que te invitamos a que conozcas estos lugares turísticos para que no te pierdas nada en tu paseo por Grecia. La Acrópolis de Atenas puede considerarse la más representativa de las Acrópolis griegas. La Acrópolis era literalmente la ciudad alta y estaba presente en la mayoría de las ciudades griegas con una doble función, defensiva y como sede de los lugares principales de culto. Ubicado en el Cabo de Sonio, el Templo de Poseidón representa una imponente construcción de cara al bello mar Egeo, en la región de Ática, que como su nombre lo indica, sirvió de santuario para el culto al rey del mar, Poseidón. La Isla de Mykonos es una de las más famosas en toda Grecia por varias razones. Es encantadora, divertida y hermosa. En la Isla de Mykonos disfrutarás de una vibrante vida nocturna, los mejores shoppings y espectaculares playas de Grecia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.